Cuando los depredadores salen de casa, nunca saben lo que se van a encontrar. Y a veces, lo que encuentran no coopera e incluso se defiende, lo que hace que algunas cacerías fracasen. 15. León contra perro Para ser sinceros, ninguna raza de perro podría derrotar a un león en una batalla uno contra uno. Para derrotar a un solo león, se necesitarían muchos perros. E incluso entonces, no estoy seguro de que pudieran. Incluso si van acompañados, no todas las razas de perro pueden matar a un león. Especialmente no este perro cojo, que desafía a dos grandes leones, uno de los cuales es un macho. Los leones se sorprenden por la actitud audaz de este perro y no saben qué hacer. El león macho mira a la hembra. Inseguro si este perro es real o simplemente está loco. Mira por dónde va este perro. Incluso carga contra el león macho. Este perro está loco. Si este león pierde la calma, devorará al perro de un solo trago. ¿Alguna vez imaginaste que un perro callejero podría asustar a un león de esta manera? Mira lo que pasa cuando el perro arruina directamente al felino. El gran felino se asusta y retrocede, mientras el perro carga contra el león. Vaya, nunca pensé que esto fuera posible. El Kangal es un poderoso perro criado para defender al ganado y a las ovejas de los lobos. Pero en este video, el Kangal está luchando contra un león joven. Es obvio que el león es joven e inexperto. Para ser honesto, no estoy tan seguro de que se trate de una pelea. Podrían estar jugando. Hay numerosos perros. En particular, el Rodecian Richback cazando leones en el pasado. Rodecian Richbacks se cree que son excelentes cazadores porque fueron criados originalmente para cazar leones. El Rodecian Richback no solo puede rastrear presas, sino también mantenerlas a raya. Debido a su historia de ayudar en la búsqueda de leones en la sabana, la raza también es conocida como el sabueso del león africano. Por eso, mucha gente cree que estos perros mataban leones. Esto no es exacto. Incluso en una pinza. El Rodecian Richback no puede matar a un león. Los perros siempre conducirán al animal hacia el cazador. 14. El zorro contra la vaca. Las vacas son criaturas bondadosas. Así que cuando este rebaño se acerca a un zorro diminuto, se asustan y retroceden cuando el zorro hace un movimiento hacia atrás. Sin embargo, cuando el zorro se mantiene firme, una de las vacas lo ataca y lo pisotea. Hasta el punto de que me sorprende que sea capaz de levantarse y aún mantenerse firme. ¿Por qué no se va? No es como si él va a tomar una de las vacas y comérsela. Las vacas atacan por segunda vez y creo que esta es mortal. No parece ser amor a primera vista entre zorros y vacas. Otra vaca vuele a un zorro pequeño y carga contra el astuto animal, casi atropellándolo. Pero el zorro no resulta herido. Debería irse mientras aún hay tiempo, antes de que acabe como el zorro del video anterior. En este video, el zorro es ligeramente más listo. También cuando la vaca decide perseguirlo, él huye. Y como obviamente es más rápido que la vaca, consigue escapar. Estos animales son astutos y estratégicos. Y por lo general, no se ponen en situaciones peligrosas. Pero no siempre es el caso, como viste en el video anterior. Otro enfrentamiento entre una vaca y un zorro no llega a mayores. Cuando dos zorros pasan corriendo por delante de un rebaño. Pero tras una breve pausa, siguen corriendo y se olvidan de molestar a las vacas. Parece que estos zorros tienen un gran apetito y deciden cazar animales demasiado grandes para ellos. 13. Gato contra oso. Los osos son depredadores ápice. Pero mira cómo este oso se sube a un árbol cuando este gato lo persigue. Si no me equivoco, es un gato doméstico. Bueno, probablemente un gato callejero. No obstante, sigue siendo un gato. Mira a este gato perseguir a un oso negro fuera del patio. Es casi como si un tigre estuviera persiguiendo al oso por la forma en que se escabulle. Debido a su tamaño y la forma en que golpean, los gatos pueden aterrorizar animales mucho más grandes. Un gato a la ofensiva es aterradoramente rápido y ágil. El gato corre tan deprisa que a las criaturas más grandes les resulta muy difícil acertarle. Los osos rara vez atacan a los animales domésticos. Sin embargo, pueden ser asustados por una mascota mientras exploran las fuentes de alimentos en cerca de su patio. Y este video es un ejemplo perfecto de ello. Cuando se les molesta de esta manera, la mayoría de los osos se retiran y se suben a un árbol. Pero si una mascota ataca al oso y se acerca demasiado, es concebible un golpe con la pata o un ataque. Y si da en el blanco, podría significar la muerte para su mascota. Normalmente es al revés, pero en este video es el gato el que tiene una emboscada al oso. Cuando este se escabulle de los arbustos para atacar, no es que el gato vaya a herir al gran oso, pero vaya que hace un buen trabajo ahuyentándolo. En este divertido video, un oso curioso se acerca demasiado al gato de la familia. El gato se enfada un poco y le da un manotazo al oso que lo espanta. Me sorprende ver lo tímidos y cautelosos que son los osos cuando ven a un gato. 12. Perro contra búfalo. Vaca, bisonte. Los pitbulls son conocidos por su carácter luchador y su actitud intrépida. Pero cuando este pitbull decide romper cabezas con un enorme búfalo, se lleva su merecido y un fuerte dolor de cabeza. Cuando el búfalo lo manda a la luna y de vuelta después de algunos golpes en la cabeza, el perro se asusta y vuelve corriendo con su dueño. El perro ladra y molesta al búfalo, pero eso es todo lo que hace. El búfalo es demasiado grande para que el perro pueda hacer algo. El perro está probablemente asustado y tratando de advertir al búfalo que se mueva. Uno de los animales trata de darle unas patadas en la espalda, pero el perro es demasiado rápido y las esquiva con facilidad. Este es uno de los videos más divertidos que he visto nunca. Estos dos perros siguen recibiendo patadas en el aire como animales de peluche, pero siguen volviendo a por más. Quiero decir, con la cantidad de patadas que estos dos están recibiendo, se podría pensar que entienden el mensaje. Tal vez lo están disfrutando, porque están volando en el aire como si estuvieran en una atracción de Six Flags. 11. Mantis religiosa contra lagarto. Cuando un lagarto intenta atacar a una mantis religiosa en lugar de una comida nutritiva, la mantis realiza una cirugía destructiva al reptil, arrancándole la cara. La mantis religiosa se encuentra entre los insectos depredadores más audaces, capturando y dirigiendo presas relativamente grandes como ratones y lagartos en ocasiones. Los peces no son tan saltarines en ese sentido. Sujetando a este lagarto con sus patas raptoras, esta mantis devora lentamente su cuerpo, mientras aún está vivo. El lagarto está en estado de shock y no tiene ni idea de qué hacer. Otro lagarto trata de escapar de las garras de una mantis religiosa, y desesperadamente trata de defenderse, pero todo es en vano. La mantis se toma un descanso y volverá a la lagartija para terminar el trabajo más tarde. 10. León contra búfalo. Los búfalos del cabo y los leones no deben ser invitados a la misma fiesta. Y si no me crees, lo único que tienes que hacer es mirar nuestra miniatura y entenderás por qué. No son precisamente mejores amigos. Los leones suelen esperar en campo abierto cerca del agua a que vengan los búfalos, pero también se esconden en la espesa hierba de la sierra para emboscar a la manada. Los leones más jóvenes pueden perseguir a la manada hasta una zona muerte central, donde los leones más grandes y experimentados se preparan para atacar. Atrapan a los búfalos atacando el lado trasero o las patas traseras, y después de que el búfalo es derribado, los otros se mueven para matarlo. Esto es, obviamente, un mundo ideal, pero como se verá en los siguientes videos, no siempre es así. Si los búfalos comprendieran el poder que tienen cuando trabajan juntos, los leones nunca podrían cazarlos. No importa lo poderosos que sean los leones, si los búfalos se mantienen unidos y embisten al unísono, no hay nada que los leones puedan hacer. Lástima que los búfalos no han entendido del todo este concepto. Puedes ver lo que quiero decir en el video. 9. Mono contra perro. Cuando un perro negro se enfrenta a una tropa de monos furiosos, descubre que es un error, porque los monos atacan por todos lados y ahuyentan fácilmente al perro. La única respuesta del perro es defecar en el territorio de los monos, dejándoles una apestosa despedida. Aunque esté atado, la cadena no impide que este mono tome represalias. Cuando un perro viene a molestarlo, me parece una filmación idiota, cruel e irresponsable. No está bien permitir que el perro haga esto, pero bueno, qué sé yo. Cuando un pequeño perro va en busca de problemas en este video, lo encuentra, ya que los monos atacan al perro y casi lo capturan. Unas cuantas personas intervienen y salvan al perro, pero por los pelos. Perros callejeros y monos se enfrentan en el campo de batalla en este video, y es un mate bastante rancio, como los animales se burlan de carga entre sí antes de calmarse. No sé dónde está esto, pero parece que los monos vagabundos y los perros callejeros son libres de hacer lo que quieran. 8. Perro contra ciervo Si crees que los ciervos son animales lindos e indefensos, piénsalo otra vez. Mira cómo este ciervo destroza a un perro que no hace nada. El perro ni siquiera tiene tiempo de reaccionar cuando está siendo pateado y pisoteado por el ciervo. El gato también se ve amenazado, pero el ciervo no se ensaña con el felino. Hasta que el gato pone su pata en la cara del ciervo, y entonces es el turno del gato de sentir la ira del ciervo. Cuando un perro joven quiere jugar con un ciervo, el ciervo no está interesado, así que carga contra el perro. Este ciervo probablemente se halló perdido y acabó en este barrio, así que lo único que el perro quiere hacer es mostrarle los alrededores. ¿Qué encuentro más loco entre este ciervo y el perro de la familia? Los propietarios de esta casa y la gente que grababa pensaron que el ciervo solo estaba tratando de conseguir una comida fácil al principio, pero después de ver el video un montón de veces, vieron un cervatillo en la base de su árbol. Por lo tanto, el ciervo sintió que tenía que proteger a su cría. 7. RINOSERONTE CONTRA LEÓN Estos dos leones macho deben vigilar sus espaldas mientras un rinoceronte enfadado les obliga a alejarse. Uno de los leones cojea y apenas puede correr. No sé si el rinoceronte es el culpable o no, pero él quiere que se vayan. Creo que el mensaje está claro. Por alguna razón, el león cojo se queda. Estos gatos son tercos porque tienen una presa y están tratando de comer allí. Pero el rinoceronte no lo permite, así que sigue acosándolos. Aquí hay una secuencia en la que los leones son un poco más agresivos y prueban suerte derribando este rinoceronte sano, pero no veo que suceda. El rinoceronte es rápido y superfuerte, a pesar de que los leones lo superan en número. Hará falta algo más que algunos ataques de medio pelo para acabar con esta bestia. Queridos leones, por esto no deben atacar a los rinocerontes. Cuando un rinoceronte negro joven entra y perturba el descanso de una manada de leones, una de las leonas decide saltar sobre el lomo del rinoceronte, lo que lo enfurece. El rinoceronte echa a los felinos de la zona de una vez por todas. 6. Pato contra gaviota. Las gaviotas son aves desagradables, pero lo último que deberían haber intentado las gaviotas de este video era atacar a unos patitos cuando mamá y algunos adultos estaban cerca. La gaviota recibe una lección, el arte de la guerra, mientras el pato golpea al ave atacante. Otra gaviota prueba la ira de unos patos cuando se acerca demasiado para su comodidad, sino que los patos podían defenderse. Piénsalo otra vez. En este parque de Montreal, Canadá, una madre pato ahuyenta a otros patos y ataca a una gaviota para proteger a sus patos. Fue un día ajetreado en la oficina para esta mamá, por no decir otra cosa. 5. Ganso contra halcón. Cuando mamá y papá sacan a pasear a sus polluelos, son atacados por un halcón hambriento que quiere arrebatarles a alguno, pero los poderosos padres se ponen en guardia y arremeten contra el depredador, defienden a sus crías y no permiten que el ave de presa se acerque a ellos. Un ganso de las nieves se sobresalta cuando un halcón se posa sobre él para matarlo. El ganso de las nieves se defiende lo mejor que puede y muerde al halcón y resistiéndose al ataque, pero cuando el ave de presa consigue morder el cuello del ganso, le asesta el golpe mortal definitivo. Un ganso es un ave más grande que un halcón, pero el halcón es un ave depredadora, y ahí radica la diferencia. Cuando un halcón ataca a un ganso canadiense, el ganso se defiende y esquiva al halcón, pero el halcón es tenaz y no lo consigue, abandona la casa, aunque haya perdido el factor sorpresa. Lo sorprendente es que el halcón es mucho más pequeño que el ganso, pero él es el agresor. El halcón pertenecía al hombre que filma, y anuncia al final del video que después de muchos años de servicio, su hermoso halcón muere de viejo. 4. Gavilán contra pájaros. Después de que un gavilán ataca e inmoviliza a un pájaro en un barrio residencial, otros pájaros intentan salvar a su amigo, pero no es fácil, porque el gavilán permanece sobre su presa, todo tiempo siendo capaz de defenderse de las otras aves. Aunque el halcón de este video está siendo atacado por una hurraca mientras intenta matar a la amiga de la hurraca, no por ello deja de ser un pájaro, permanece sobre su víctima y continúa abalanzándose sobre ella. Este halcón mata a esta hurraca mientras se defiende de otras 5 hurracas que intentan ayudar a su amiga. Es sorprendente que las hurracas intenten ayudar a un amigo necesitado, pero el halcón tenaz lucha contra ellas. 3. Gato contra rata. Lo único que le falta a esta rata es una capa. Mira cómo provoca el caos entre estos gatos callejeros mientras ven cómo uno de sus amigos es avergonzado por la rata. Esta rata tiene mucho carácter, no solo a este gato negro, sino que también ataca a los otros gatos. Los gatos no hacen nada al respecto y la rata es capaz de huir sin ser lastimada. Esta es una rata rusa, así que tal vez sabe algo que yo ignoro. Un encuentro solitario entre un gato y una rata grabado en Eschur Alcet, Luxemburgo. Todo empezó con normalidad. Un gato perseguía a una rata. De repente la rata ahuyentó al animal más grande. Si no lo supiera, diría que estaban rodando una película de Tom y Jerry después de ver esto. Este gato no sabe qué hacer con esta rata bastante grande. La rata corre en diferentes direcciones para evitar el conflicto con el gato. Pero el gato sigue al roedor, tratando de averiguar cuál es la mejor manera de agarrarla. 2. Pavo contra serpiente. Esta hembra recibió más de lo que esperaba cuando encontró una serpiente de topo. Aún más gracioso es el pavo macho que no se preocupa por la serpiente ni por la posición de la hembra. Este pavo de pincel australiano se enfrenta cara a cara con una pitón diamante para mantenerse alejado de su nido. Los padres de los pavos de pincel protegen sus huevos hasta que eclosionan. Las aves son abandonadas a su suerte, sin cuidados parentales. Parece que el pavo maneja la situación y repele a la serpiente. Este pavo se detiene a un lado de la carretera para consumir lo que parece ser una serpiente. La serpiente no está completamente muerta, pero no tardará mucho en estarlo. El pavo parece estar pasándosela bien y sin duda le está dando a esta serpiente el paseo de su vida. Este pavo mata a una serpiente cascabel y empieza a comerse trozos de ella. No tenía idea de que los pavos pudieran matar serpientes y disfrutar tanto comiéndolas. Cuando se topan con ellas, los pavos matan pequeñas serpientes, y estas serpientes han aprendido a identificar a los pavos como depredadores. Las serpientes se asustan de los pavos y los evitan a toda costa. Los pavos ni siquiera dudan en ahuyentar algunas serpientes algo más grandes de lo que perciben como su territorio. Por lo tanto, mientras que algunas serpientes pueden no estar aterrorizadas por los pavos, otras sin duda lo están. Y estas sin duda tendrán miedo de acercarse a tu casa si tienes pavos. Si no la consumen primero, los pavos se reunirán alrededor de una serpiente que localicen y la echarán de su propiedad. Muchos granjeros han hablado de cómo sus pavos fueron capaces de erradicar las serpientes de sus propiedades. Tener pavos en su jardín también le ahorra tiempo en Navidad, ya que no tendrá que comprar el pavo en el supermercado. Todo lo que tienes que hacer es coger uno en tu jardín y ¡voila! ¡Feliz Navidad! 1. Camello contra burro Los camellos no se dejan intimidar, pero este burro no le importa. Sigue intentando morder la pata de este camello, pero el camello se da la vuelta para evitar ser mordido y le da al burro un poco de su propia medicina. El burro tiene suerte de que el camello no le aplaste al morder el cuerpo del burro. Después de que el camello lo suelta, se puede ver que el burro está herido y apenas es capaz de alejarse. Creo que este burro mordió más de lo que podía masticar. Este enorme camello muerde a este burro, pero el burro evita lo peor después de que es capaz de salir del agarre. El burro contraataca audazmente y se agarra al cuello del camello, pero no por mucho tiempo. Es un choque de titanes, ya que los dos animales se siguen enfrentando. Los dos animales intercambian mordiscos y patadas y, como verdaderos guerreros, siguen en pie después de todo. En el zoológico de Brantford, Ontario, Canadá, un burro y un camello mantienen una relación de amor-odio. Están jugando a burlarse, perseguirse y esconderse. No sabía que los burros fueran tan locos, pero no tienen reparos en enfrentarse a rivales duros. Estos últimos videos en los que los burros se enfrentan a uno de los camellos enormes me han impresionado. Incluso el burro blanco mordió el polvo. Tuvo el valor de enfrentarse a un camello mucho más grande. Los camellos son grandes y poderosos y estos burros están locos, así que el enfrentamiento es emocionante. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios? Bueno, esto es todo por ahora. Si te ha gustado este video, danos un like y dinos qué te pareció en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para formar parte de la diversión. Haz clic en el ícono de la campanita para ver nuestros nuevos videos en cuanto lo subamos. Gracias por vernos y hasta la próxima.